Mi nombre es José, gracias por darle play. Hoy te voy a enseñar a calcular tu liquidación. Esto es algo fácil de hacer, así que quédate en este video para que puedas aprender cómo. Esto es Derechología. ¡Vamos! Si vamos a hablar de liquidaciones, lo primero es saber cuándo procede que te liquiden. No, así no. Ándale. Así. Es importante que sepas que una liquidación no es lo mismo que un finiquito. Si quieres saber cuál es la diferencia, te invito a que vayas a ver el video que tenemos en el canal de cómo calcular tu finiquito. Claro, cuando termines de ver este. La liquidación se paga cuando te despiden. Más específico, cuando es por decisión del patrón que se acabe esta relación laboral. Hay varios supuestos que podemos encontrar en el artículo 51 de la Ley Federal de Trabajo por los cuales procedería que nos paguen una liquidación. Estos van desde el hecho de que el patrón te haya reducido el sueldo cuando ya se tenía una cantidad pactada, que no te hayan pagado tu sueldo en tiempo y forma, que se atente contra tu salud como trabajador porque no se están cumpliendo las medidas preventivas y de seguridad que disponen las leyes. O bien, que exista una reestructuración de la empresa y el puesto o área en el que tú trabajabas ya no va a existir. Es importante que sepas que los contratos laborales prevén un periodo de prueba en el cual te podrían despedir sin tener que pagar una indemnización. Pero quiero que tomes en cuenta que este periodo es de solo 30 días. O bueno, 180 si es un puesto muy muy especializado. Si no, son 30 días. Pasando este tiempo, la empresa tiene que pagar sí o sí la indemnización. Si cae en alguno de los supuestos que ya dijimos. Ahora, ya que sabemos eso, vamos a ver. ¿Cómo calcular nuestra liquidación? Vamos a tener en mente los siguientes cuatro conceptos. Tres meses de sueldo por indemnización. Partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Prima de antigüedad. Y prestaciones que haya generado el trabajador que aún no se le pagan. Utilizaremos estos datos ficticios para calcular una liquidación. Sacar todo esto es sencillo. Nomás ponme atención y cualquier duda la puedes poner aquí abajo en los comentarios. Yo me encargo de contestarlas. ¿Vale? Tenemos derecho por ley a que se nos paguen tres meses de sueldo. Sí, por ley. Viene en el artículo 123, apartado A, fracción 22. Decir que está en el apartado A quiere decir que hablamos del sector privado. De los que trabajan en gobierno es otra cuestión. Entonces, si les interesa, háganmelo saber para preparar un video. Estos meses de los que habla el artículo constitucional deben contemplar todo lo que se te paga normalmente en un mes. Lo vamos a obtener multiplicando nuestro salario diario integrado por los 90 días que equivalen a estos tres meses. ¿Qué es el salario diario integrado? Bueno, es la suma de lo que ganas al día. Más lo que todavía no se te está dando de tus prestaciones, como el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional. ¿Suena rebuscado? Sí, pero es más fácil de lo que crees. Se calcula de la siguiente manera. Nos vamos a apoyar de este pizarro para sacar las cuentas. Tenemos que se ganaban 8 mil pesos de forma mensual. Esto lo dividimos entre 30 días que tiene el mes. Y nos da un total de 266.66 pesos al día. Si te pagan algún bono, aquí es donde lo sumas. Se lo vas a agregar a lo que ganas al mes y luego lo vamos a dividir entre 30. ¿Cómo calculamos la parte de vacaciones que corresponden a este salario diario? Bueno, en este supuesto, y ayudándonos de la tabla que nos dice cuántos días de vacaciones te tocan por ley, ya se trabajaron dos años y casi ocho meses. Por lo tanto, dos años que trabajaste te van a dar ocho días de vacación. Vamos a multiplicar estos días por nuestro salario diario, lo que nos da un total de 2.133.28 pesos. Y el resultado, aprovechando que estamos sacando el cálculo de las vacaciones, lo multiplicaremos por .25. ¿Por qué por .25? Bueno, porque la ley nos dice que se nos tiene que dar una prima vacacional que no puede ser inferior al 25% de lo que equivale toda nuestra prestación de vacaciones. Al hacer esta multiplicación, nos da un total de 533.32 pesos. Por último, para saber cuánto estamos aportando cada día del año a este concepto, lo vamos a dividir entre 365 y nos da 1.46. Esa es la cantidad diaria en pesos que vas juntando para que se te paguen los referentes de vacaciones. Seguimos con el aguinaldo. Tomamos nuestro sueldo diario, lo multiplicamos por 15, ya que son los días que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo contempla que se nos tiene que pagar de aguinaldo por el año trabajado. Y esto nos va a dar un total de 3.999.9 pesos. Lo vamos a dividir entre 365 días que tiene el año, lo cual nos da 10.95 pesos diarios. Nuevamente, esto es lo que se va aportando al día para que puedas tener al final del año un aguinaldo. Ya con estos tres datos podemos formar nuestro salario diario integrado, que será el resultado de sumar estas tres cantidades. O sea, nos da un total de 279.06 pesos. Si lo multiplicamos por 30, que son los días que se contemplan como un mes, tendremos la cantidad de 8371.8 pesos. Esa es la cantidad de tu salario mensual integrado. integrado. Repito, esto ya tiene el dinero que corresponde a tus vacaciones, aguinaldo y las prestaciones que te dan al mes. Para calcular lo que son los tres meses de los que hablábamos, pues solo lo multiplicamos por 3 y nos va a dar 25.115.4 pesos. Esto es solo por los meses de sueldo de indemnización. Vamos a dejar esta cantidad al lado porque aún tenemos que hablar de otros monos. ¿Qué pasa con lo que ya trabajaste? ¿Ya juntaste algo de aguinaldo y vacaciones en lo que va del año? Esto es muy sencillo, solo son reglas de tres. Primero, aguinaldo. Si la ley nos dice que un año trabajado, o sea, 365 días, son igual a 15 días de salario, primero tenemos que contar cuántos días trabajamos este año hasta la fecha en la que nos despidieron. En este caso fueron 94 días. ¿Cuántos días de aguinaldo nos tocan entonces? Vamos a multiplicar 94 por 15 y después lo vamos a dividir entre 365. Así obtenemos que ya juntamos 3.8 días de aguinaldo. Para saber cuánto es en dinero, solo multiplicamos estos días por nuestro salario diario. Ojo, no el integrado, el salario diario. Entonces vamos a tener 3.8 por 266.66, lo que nos va a dar un total de 1010.30 pesos. Las vacaciones serán la misma situación. Nos tocan 8 días de vacaciones porque tenemos 2 años trabajando. Así que vamos a multiplicar los 94 días trabajados por los 8 a los que tenemos derecho y lo vamos a dividir entre los días del año. Estas operaciones dan un total de 2.06 días. Para saber cuánto es en dinero, volvemos a multiplicarlo por nuestro sueldo diario que da un total de 549.31 pesos. De estos conceptos, solo nos falta la prima vacacional. Suponiendo que te dan la mínima, que es la que marca la ley, 25%, como dijimos antes. Solo vamos a tener que multiplicar lo que nos toca de vacaciones por este porcentaje. Por lo tanto, multiplicamos 549.31 por .25, que nos da 137.32 pesos. Vamos a poner estos montos en la lista final que vamos a sumar después. A diferencia del finiquito, la liquidación sí contempla la prima de antigüedad sin que necesites haber trabajado 15 años en la empresa para poder calcularla. Solo que debemos tomar en cuenta que, de acuerdo al artículo 486, si el salario diario del trabajador excede el salario mínimo de la región en donde se está, no se usa el salario para hacer el cálculo de esta prestación, sino que vamos a tener que usar el doble del salario mínimo en la zona y lo vamos a multiplicar por 12 días que corresponden a esta cantidad. Sé que puede sonar enredado. Lo que pasa es que, dependiendo la región en la que vives de nuestro país, el salario mínimo es diferente. Si quieres saber más de eso, también ponmelo aquí abajo en los comentarios y armamos un video. En este caso, como nos encontramos en Chilangolandia, el salario mínimo a la fecha en la que estamos grabando este video es de 128.41. O sea que en doble serían 256.82 pesos. Para el ejemplo que estamos usando, sí es más que el sueldo diario que tiene el trabajador. Entonces, vamos a usar estos 256.82 pesos y vamos a calcular con ellos la prima de antigüedad. Tenemos que ver que el trabajador prestó sus servicios 2 años, 7 meses y 27 días a la empresa. Así que, vamos a hacer más fácil esto. Si se tienen que pagar 12 días por cada año, vamos a multiplicar primero los 2 años por los 12 días, que nos da un total de 24. Luego, lo multiplicamos por 256.82, que es lo que les decía del salario mínimo, para ver cuánto equivale en dinero. Que van a ser 6163.68 pesos. Pero, nos faltan estos casi 8 meses que aún no juntan el año. Primero, vamos a contar cuántos días son. Para que esto no se complique, hay muchas páginas en internet que te pueden ayudar. Solo pones las dos fechas y te dice cuántos días han pasado entre una y otra. En este caso, fueron 242. Con una regla de 3, vamos a calcular cuántos de estos días ya juntamos en lo que va de nuestro año laboral. Multiplicamos 242 por 12 y lo dividimos entre 365, que son otra vez los días del año. Lo cual nos da un resultado de 7.9 días. De nueva cuenta, para saber cuánto es en dinero, lo multiplicamos por lo que ya les había explicado el salario mínimo. Y nos da un total de 2,043.30 pesos. Sumados a los dos años que ya calculamos, tenemos 8,206.98 pesos. Que sumaremos a la lista final. Hasta ahora, si sumamos los tres meses, más lo que nos toca de aguinaldo, más lo equivalente a vacaciones, más la prima vacacional y la prima de antigüedad. Tenemos que nuestra indemnización sería de 35,019.31 pesos. Esto suponiendo que no nos deban ninguna otra prestación y que nos hayan pagado nuestras quincenas completas. Puede que haya gente que diga, ah, te faltaron los 20 días por año trabajado. No sabes nada, yo lo vi en internet. Bueno, sí es cierto que la ley dice que te pueden pagar 20 días por año trabajado, pero esto es cuando te vas a las juntas de conciliación y arbitraje y exiges una indemnización. Para que se puedan pagar estos días, se tiene que acreditar que el patrón tuvo la culpa de que terminara la relación laboral y... La verdad es un desmal, y no le deseo a nadie tener que llegar hasta esos extremos. De hecho, nunca vas a ver que esos 20 días se agreguen a un convenio, lo que me lleva al último punto. A veces los patrones no quieren pagar todo lo que te toca, y eso no es correcto, pero es una triste realidad que se vive en México. ¿Puedo obtener todo lo que me toca con un litigio? Sí. Solo que los juicios laborales son tardados, pueden durar incluso años. Así que el mejor consejo que puedo darte, de forma muy personal, es que, para empezar, no te dejes engañar. El objetivo de este video es que puedas saber realmente cuánto dinero tienen que darte por tu liquidación. Y una vez que lo sabes, puedes negociar y obtener la mayor cantidad posible. Sobre todo si sabes que vas a necesitar el dinero en los próximos días a tu despido. De no ser así, consigue un especialista en materia laboral y adelante. A por todo. Mi nombre es José y espero que esta información te sea de utilidad. Te recuerdo que puedes encontrar más videos como este en el canal o cualquiera de las redes sociales que te están apareciendo en pantalla. Si tienes dudas de algún tema de derecho o simplemente quieres saber más de algo, a través de estos medios puedes hacerme llegar tu pregunta y yo me encargo de que tenga una respuesta. Eso fue todo por hoy, nos vemos en los próximos días con más videos. Cuídense mucho, esto es Derechología, let's go.